Propaganda Muchos usan esta palabra cuando hablan de países como Corea del Norte, Kazakistán o Irán Países vistos como autoritarios a través de los lentes de los medios de Occidente Libertad de prensa, libertad de pensamiento La gente usa estos otros términos cuando hablan de países como Estados Unidos, Francia o Australia Supuestas democracias En 1988, Noam Chomsky junto a Edward Herman escribió un libro llamado Manufacturando Consenso Y destruyó la noción de que los medios de comunicación actúan como un regulador sobre el poder político La noción de que los medios informan y sirven al público para mejorar nuestra participación en el proceso político En vez de eso, los medios manufacturan nuestro consenso Nos dicen lo que aquellos en el poder necesitan que nos digan para que estemos alineados La democracia es puesta en escena con la ayuda de los medios que funcionan como maquinarias de propaganda Los medios operan a través de cinco filtros El primero tiene que ver con la propiedad Las empresas de medios masivos de comunicación son de grandes corporaciones Y con frecuencia son parte de aún más grandes conglomerados económicos Su finalidad, ganancias Entonces su interés es apoyar cualquier cosa que garantice esas ganancias Un periodismo crítico pasa al segundo plano ante las necesidades e intereses de la corporación El segundo filtro dispone el verdadero papel de la publicidad Los medios cuestan mucho más de lo que los consumidores pagarían Así que, ¿quién paga por la diferencia? Los anunciantes ¿Y por qué pagan los anunciantes? Por audiencias Entonces, no es solo que los medios te están vendiendo un producto También le están vendiendo a los anunciantes un producto A ti ¿Cómo las corporaciones manejan a los medios? Ese es el tercer filo El periodismo no puede contrarrestar el poder Porque el mismo sistema alienta la complicidad Gobiernos, corporaciones, grandes instituciones Saben cómo jugar el juego de los medios Saben cómo influenciar la narrativa de los noticieros Alimentan con primicias, informes oficiales, entrevistas con supuestos expertos Se hacen a sí mismos necesarios para el proceso periodístico Así que aquellos en el poder y aquellos que informan sobre el poder Se acuestan juntos Si quieres desafiar al poder, serás marginalizado Tu nombre no será puesto en la lista No entrarás, perderás acceso, perderás la historia Cuando los medios, periodistas, filtradores o fuentes se alejan del consenso Son atacados Ese es el cuarto filo Cuando la historia es inconveniente para los poderes Ves a la maquinaria de ataques en acción Desacreditando fuentes Basureando historias Y desviando la conversación Para fabricar consenso necesitas un enemigo Un blanco Ese falso enemigo en común es el quinto filtro Comunistas Terroristas Inmigrantes Gays Un enemigo en común Un cuco al que temer Ayuda a acorralar a la opinión pública Cinco filtros Una gran teoría sobre los medios de comunicación El consenso está siendo manufacturado alrededor tuyo Todo el tiempo